Hoy en su canal confiable de tecnología les daré un ejemplo práctico del dicho lo barato puede salir caro. Hola como están espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo donde pues sí hoy hablaremos de un dispositivo que es la primera vez que está en el canal la marca es Oukitel o si Oukitel o Aukitel no sé cómo lo digan es un equipo pues bastante extraño porque en específico es el Oukitel WP5 Pro y como pueden estar viendo este dispositivo es de esos teléfonos que pueden morir iguales a qué se refiere pues es un teléfono bastante gordo bastante pesado diseñado específicamente para las personas que viven una vida muy ruda o que trabajan en el área de la construcción o que tal vez se la pasan saliendo mucho de viaje a la selva a lugares inhóspitos o lo que sea aventureros por así decirlo para esas personas va dirigido este tipo de teléfonos pero no todo es perfecto posiblemente las especificaciones te dejen creer que es la octava maravilla pero ya lo probé y pues tengo opiniones encontradas así que vamos a ver qué es lo que tiene este teléfono de especial pero antes hagamos un recorrido por las especificaciones el Oukitel WP5 Pro cuenta con una pantalla táctil de 5.5 pulgadas HD Plus ni siquiera es Full HD tiene Android 10, tiene un procesador Helio P22 bastante básico a 1.8 GHz, 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno tiene una cámara principal de 13 megapíxeles con flash LED y una cámara frontal de 5 megapíxeles no tenemos LTE, no tenemos 4G, se queda en 3G y tiene una batería monstruosa de 8000 mAh por eso es que es tan gordo ahora aquí en el teléfono en el diseño específico del dispositivo tenemos varias cosas interesantes por ejemplo en lado derecho tenemos los botones metálicos de encendido, apagado y bloqueo y subir o bajar volumen así como un riel también metálico por los costados y en las orillas tenemos obviamente estas bumpers o terminaciones plásticas de un plástico duro rígido para poder soportar caídas de pues a piedras o tal vez a concreto y no le pase absolutamente nada digamos que trae un bumper o una case ya preinstalada en el lado superior no tenemos absolutamente nada y en la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C cubierto con obviamente una tapa para sellarlo y hacerlo resistente al agua o a prueba de agua mejor dicho y en el costado izquierdo tenemos otra tapa donde viene la nano SIM así como la micro SD para el almacenamiento expandible pero nos encontramos con un botón dedicado y personalizable y esto ya viene siendo una tendencia en muchos teléfonos de casi todas las gamas están trayendo un botón configurable para el asistente virtual o para abrir la cámara o para lo que tú quieras en este caso tiene todas las funciones que tú las puedes personalizar como ya dije de fábrica no hace absolutamente nada tienes que meterte a la configuración y puedes elegir tres opciones un solo toque, dos toques seguidos o una pulsación larga para poder personalizarla y que haga lo que tú quieras que haga el dispositivo pero algo que no tienen el resto de teléfonos es de que debido a que es un teléfono para uso rudo o tal vez en zonas remotas puedes tener acceso a la comunicación como walkie talkie como lo que era el Nextel por así decirlo así que este mismo botón puede servir como el botón de push to talk o el PTT para poder disfrutar de esas funciones para quien lo necesite lo interesante de todo esto es de que antes de que pasemos a la parte trasera a pesar de ser muy rudo, muy rígido, muy para las personas que les gusta utilizar su teléfono en todo lugar, en todo momento increíblemente no contamos con un puerto 3.5 milímetros para auriculares todo es mediante bluetooth y pues creo que la mayoría de las personas si vas a ir a un lugar remoto no llevas tantos cargadores así que no es tan fácil que puedas tener una experiencia de audífonos pero bueno, así es el diseño del dispositivo, no tenemos jack de 3.5 milímetros en la parte trasera tenemos nuevamente este diseño que está la verdad muy industrial muy bonito con una goma bastante premium para aguantar golpes y rayaduras y demás tenemos tres cámaras que en realidad es una los otros al parecer son sensores de profundidad y para fotografía macro tenemos un solo flash LED que no es tampoco tan potente y abajo tenemos nuestro lector de huellas dactilares más abajo tenemos obviamente la marca así como el único altavoz en la parte trasera y la leyenda que es IP68 aprobado es prácticamente a prueba de agua, se puede sumergir sin ningún problema ahora como ya pueden ver el dispositivo tiene un diseño pues un poquito retro porque tiene unos biseles muy amplios arriba y abajo del panel que de todas maneras creo que para las personas que buscan ese tipo de teléfonos es lo último que les importa saber que tiene muy poquito bisel o que puede ser más frágil el teléfono así que se le puede pasar retomemos el tema de los 8000 miliamperios de batería suena increíble? sí suena potente? sí pero no te dejes llevar o sea creo que tienes que saber esto antes de que te lo compres o lo regales o lo que sea es un teléfono celular así que se está utilizando pues para todo yo lo utilizo para redes sociales, para Whatsapp, para Spotify, para prácticamente todo mi día a día lo utilicé una semana como dispositivo principal y te debo decir que esos 8000 miliamperios para un uso pesado de un día de uso me dejó mucho que pensar, me dejó bastante decepcionado porque no tuvimos más de 6 horas de pantalla encendida o sea punto que 6 horas y media aprox para una batería de 8000 miliamperios es inaudito si tuvimos ya equipos como el Motorola Edge Plus que tiene 5000 miliamperios y me dio más de 11 horas de pantalla el Motorola One Fusion también más de 11 horas de pantalla este con 8000 me da un poquito más de 6 horas 7 horas si lo extendemos demasiado creo que eso no es tan sorprendente sin embargo a su favor debo decir que el tiempo de espera si no lo estás utilizando el tiempo en stand-by es muy muy bueno como dije en días comunes, tradicionales, tranquilos no logré sacarle más de 7 horas de pantalla encendida a mi tipo de uso después me calmé quise darle su tiempo tal vez está adaptando la batería no lo sé y lo utilicé más tranquilamente sin ganas de matarlo ni nada y si pude tener 3 días de uso ojo esto fue como un uso de un equipo secundario no fue mi equipo principal porque si lo hacía mi equipo principal sé que no me daba más de 7 horas y era poquito más de un día, día y medio de uso pero con un uso de equipo secundario tranquilo, casi no tocándolo si logré sacarle 3 días de uso pero el tiempo de pantalla activa no cambia ahora, hablemos de algo importante en la caja viene, por ejemplo viene el cubo cargador que es de entrada europea porque viene desde China pero pues también los amigos de Banggood que fueron los que me dejaron este dispositivo te mandan tu adaptador así que links acá abajo en la descripción del video viene su cable de USB tipo C a USB tipo A porque tenemos USB tipo C lo cual es bastante bien para carga rápida y transferencia de datos y también tenemos un cable no es OTG pero es un cable para poder hacer transferencia de archivos o también para cargar otros dispositivos porque como tienes 8000 mil amperios puedes hacer uso de este como un mini powerbank y si tienes otro teléfono por ejemplo un iPhone o tienes auriculares que son Bluetooth o tienes no sé, cámaras o lo que sea para tus aventuras puedes conectar este adaptador al teléfono y utilizarlo como powerbank para cargar tus demás dispositivos sin embargo pues toma en cuenta que la vida de uso o el tiempo de uso de este dispositivo se verá mermado considerablemente ahora, hablemos acerca de el desempeño del dispositivo LOP22, 4 RAM es un combo que ya hemos visto anteriormente y se comporta conforme a la medida es fluido, no se traba la pantalla es bastante buena digo, para ser un equipo barato es muy muy buena pantalla fluido si eres un gamer o lo quieres por la gran batería para hacer horas y horas de juego créeme que la experiencia no va a ser tan buena los gráficos por ser un LOP22 vienen bastante reducidos tendrás que bajar tu calidad de juego incluso si, posiblemente la experiencia de juego no sea tan fluida ni la mejor del mercado por los gráficos tan bajos así que, no gamers, este teléfono no es para ustedes para las personas que trabajan como dije, en la construcción o que son aventureros que se la pasan en la montaña o se van los fines de semana a hacer ciclismo o escalada o todo eso es un muy muy buen teléfono porque si, sobrevive al agua ya hicimos las pruebas correspondientes si aguanta bastantes buenos golpes no lo quise tirar tanto pero si, se me ha caído no intencionalmente para probar la resistencia de los bumpers y pues no he tenido ningún problema con señal, recepción ni muchísimo menos creo que es una muy buena experiencia de usuario la experiencia de Android tiene una capa de personalización de hecho, no tenemos un box de aplicaciones todo está como que dentro de la misma pantalla las mismas pantallas de inicio no hay un box tenemos Android 10 lo cual es bastante bueno pero tenemos que hablar de las cámaras desgraciadamente las cámaras es otro de los puntos negativos al parecer este dispositivo solamente se enfoca en la batería y en la durabilidad del dispositivo en sí pero estás pagando el precio en que la duración de la misma batería no es tan buena la pantalla es HD plus así que el rendimiento tampoco es como que el mejor videos en 720p a 60 cuadros por segundo pero las cámaras son unas cámaras papa la verdad son cámaras papa no esperes grandes rendimientos no esperes grandes fotografías y es una lástima que en un equipo de esta talla entiendo por el precio pero si eres una persona que va a la naturaleza a unas montañas a escalar a hacer ciclismo alejarte tomar no sé ver paisajes impresionantes de la naturaleza supongo que los vas a querer capturar y si llevas este teléfono por la durabilidad y por la batería no sirve de nada porque las fotografías van a ser papa o sea neta papa y las selfies peor así que ¿qué te puedo decir? ¿es recomendable? sí obviamente cumple con lo que tiene que cumplir durabilidad diseño rudo se te cae no hay ningún problema no te va a doler se te cae al agua no te va a doler no le va a pasar nada pero pues nada más como dije anteriormente si eres una persona que trabaja en la construcción o que anda pues no sé del tingo al tango y que anda mucho en la calle o que no quiere preocuparse tanto si se le cae el teléfono o lo traes en las piernas y te bajas mucho del carro y se te puede caer este equipo te va a durar y te va a servir y no vas a tener ninguna queja simplemente no lo compres como un equipo principal para tomar super fotografías cuando te vayas de excursión ni super fotos cuando te vayas a escalar una montaña ni super fotografías cuando andas en el río o demás porque no o sea toma la fotografía te va a cumplir pero no esperes resultados tan buenos para eso si te diría llévate una GoPro aparte o llévate una cámara compacta aparte o cómprate un iPhone o cómprate un teléfono que sea resistente al agua para que puedas tomar esas fotografías en el momento preciso porque esto no por último vamos a hablar de el altavoz y ese es otro gran punto negativo el altavoz está en la parte trasera y como ya saben es muy fácil de bloquear si lo agarras el teléfono de esta manera de manera horizontal pues obviamente vas a poder taparlo con mucha facilidad al ver un video o una película no tienes altavoz frontal es solamente un altavoz en la parte inferior y si no suena tan fuerte no es el más potente a pesar del tamaño monstruoso del equipo no tiene un altavoz tan potente pero en Pro o en su beneficio te puedo decir que no distorsiona tanto a volumen máximo que no es tan alto vuelvo a repetir no distorsiona se escucha bien es una experiencia decente de audio pero tampoco esperas tener un audio envolvente que llene un cuarto ni una casa una casa de campaña tal vez sí pero nada más pero bueno ya sabes que yo mejor me callo vamos a escucharnos cuantos ejemplos de audio de este dispositivo y ahorita regresamos y ahorita regresamos y ahorita regresamos y ahorita regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!